¡Suscríbete! Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro, estás tú Estás tú Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es un fin Tú conmigo, yo contigo, eres tú Eres tú, eres tú So, lady, no puedo desplegarte por mi mind Me pongo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa, yo design So, baby, esta noche quiero hacer tu body wine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine Bump it, wanna bump it, come on Baby Put, put, put your hands up Baby Big house party Big house party Venme a la fiesta Big house party La fiesta del Mario It's a party Venme a la fiesta Big house party La fiesta del Mario Let's go Nuevo siglo empezó el vacilón Sube la música y duerme más responsica Ya hay quien son No taga y el hueón Que entre la mina y damos poco rol Se abre la puerta de mi casa Mi casa es su casa Y aquí nada pasa Es así como lo hacemos los grandes porteños El Señor empieza olvidándote desde el sueño Hijo, vete, mina, locura ¿Y tú crees? La tina pura Entre las manos de Nacimo Larga Entre mi hija y virgen Mejor salga Pensarnos la bien ¿Qué deseemos? Y más se arrepese Si deseemos mejores Tu desees Y con ese cuerpo No se, no se, no se I'm coming home I'm coming home